Muy buenas tardes, estamos con los novios En este video que pasamos, tengo el pelo muy largo Me lo corté en dos días Me estoy acá con un pico de chumierra La pico de chumierra al pibro Me lo estoy haciendo muy bien y me he puesto Porque estaba jugando al fútbol Y me empujan de atrás y le pego a todo ¡Pum! ¡La mierda! Le pego a ti ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Y después estás abierto Este es un full deмерикos Uri degrees He estás abierto y muchas cuch트 ¡Suscríbete al canal!